El Pimpón Rock Es lo que recién se engancha Siempre estás linda, pero tú estás más que nunca Te sientas bien, mamá Bueno, muchas gracias, dejame agradecer como siempre A Paola Santos que me viste Y a Forever Summer por las extensiones Y yo a la gente de Apache Nube Ay, qué grato Estás un fuego, Adrián Estoy un veterano, tengo 49, ojo Tengo que bajar 15 kilos y quedo bien Estás ahí Arrancamos, arranco yo Voy a arrancar con Guillermo A ver, atento, Guillermo Va con onda Para conocerte un poquito más Buscamos sinceridad En las respuestas En el 98 Fuiste finalista del Sertamen Mister Universo Corregime si digo algo más ¿Te sirvió esa chapa Para levantar con las chicas? Bueno, no sé Capaz que ya estabas de novia Ahí, bueno Pero si estabas soltero Imagino que A ver Y bueno, mal no, no vino Sí, claro Sirvió Como el carnet de jugador Vamos, vamos Claro A ver Vamos con el chino Tengo una falta de preguntas acá Perdona la amiga El guión está hecho ¿Qué va a hacer? Ay mamita No te enojes conmigo Está armado Chino Pelota que te queda aplicando en el área gol ¿Verdad? Antes Antes Cuando eras guría en los bailes Con las minas eras igual Y cuando te quedaba para mandar la guardada ¿La guardabas? Antes ¿Hace 20 años? No, no, no No, muy tranquilo Muy tranquilo Estoy hace ya 17 años Con mi señora Vamos rapidito Tímido, tímido Bueno, Guillermo Esto hay No, no, no Un currículum El de Guillermo Estudiaste en el Crandon En la Universidad Católica Escribiste varios libros De hecho En el 2013 Y en el 2015 Fuiste ganador del premio Libro de Oro Entregado por la Cámara Uruguaya El libro La pregunta es ¿Qué joraca haces acá? ¿Por qué esto te arruina la carrera En dos minutos? Es sabio Se ve que nadie te advirtió ¿No? No, soy fan Soy fan Y un placer estar acá ¡Qué joraca! ¡Qué joraca! ¡Qué joraca! ¡Carván! Dejame la carrera Por favor Te pido No, me meto en un río barro De verdad No pasa nada No lo voy a ir Pará Es fan y es vecino Es vecino de casa Porque si no venía Le huevíamos toda la puerta No, pero pará Pará que la clara La esposa de Chino Me dijo que sí Vamos a ver Chino Antes Cuando estabas en la Yo qué sé No hay fútbol ¿Le pisaste el jardín? ¿A la mujer del compañero? O sea La iscardiada ¿Pasó por ahí? No, está loco No, está loco No, tiene código Sí, ya sé ¿Cómo lo hace esto? ¿Pas qué me lo hace? Guillermo Cuando invitas a una chica O a tu señora A cenar A la luz de las velas ¿Te dice que sí? ¿O sale corriendo? Porque se le vienen A la cabeza Imágenes de Voces anónimas De la llorona del parque Me imagina con los colmillos ¿No? Sí, ¿no? No, pero viene con mi señora Bien, bien Aparte También es más íntimo Es algo sensual Comer a la luz De las velas ¿No? Claro Y aparte ahorrás Como está la UTE Adrián Porque se le cortaron la luz La luz Claro Estuvo esa palabra difícil Yo caíba atrás con este Chino Me queda una Te juro Después voy con el otro Al otro lo iba a matar Chino Estuviste en Argentina En Ecuador En México Ha probado todas las comidas Del mundo ¿Dónde probaste La mejora rusa? ¡No! ¡La ensalada rusa! ¡La ensalada rusa! ¡La ensalada rusa! Dice acá Acá Porque la señora Seguro cocina muy bien No, acá La ensalada rusa La ensalada rusa La ensalada rusa En casa Queda bien En casa Queda bien Ay, abuela Te tiro una soga A ver Guillermo Sos un tipo Que sabe mucho De historias de terror Es verdad Que las canciones De yuyas Y las escuchás De atrás para adelante Tienen mensajes Satánicos Como cuando uno Escucha a Natalio Oreiro Había una de yuyas Había una yuyas Que si la daba vuelta Decía El diablo es un magnífico Creo que yuyuyas Allá Esa Y bueno Natalio Oreiro Depende de los gustos ¿No? Sí, sí ¿Qué va a ser? 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 Ay, abuela Bueno Llegás seguido al gol De arriba vas notable ¿Y de abajo cómo va? Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ah, gol Salfe de chino Me toca a mí A mí me vas a matar A mí me vas a matar A ver Yo voy con el chino La jugada, la típica La jugada brasileña Te la tiran rastrela Te tirás por abajo Ah, claro Como Mejía Saltó el trampolín Y gol Claro, bien Bueno Chino Si cambiaras de peinado Ya los chinos te hicieron algo Alusivo Respecto al pelo Si cambiaras de peinado Y te quitaras las canas ¿Qué look elegirías? Vamos a imaginar El de Pacha Espino Mediajeo Lariatado Primera opción Las trencitas que usa el Axal O el Colestone Volumen 4 Que se encaja ahora Juan Ramo Carrasco No Me quedaría con las trencitas De el Axal Sí, sí Para cambiar un poco Qué bueno Bueno A ver ¿Cómo estamos, Guille? ¿Todo bien? Hasta ahora sí Guille, con la facha que tenés En la época de estudiante Es verdad que te faltó entrar A la cantina, mamá Y seguramente le entró A la cantina también Se hacía arrancás Como terminamos Mirá que tengo salida al aire Mirá que tengo que sacar El programa Adrián Por favor Vale Bueno A ver Chiño El Parque Rodó Es uno de los lugares Más lindos que tiene Montevideo Sabido es Pasás mucho tiempo ahí Ya que vas a entrenar el Francini Por ende Conocés la zona ¿Tenés idea Por qué se juntan Tantos planchas En el Rock and Samba? No, no Por la música capaz No lo sé Guille Te lo hemos metido ahí Sí, claro Por supuesto ¿Alguna vez fuiste a ver una de Suda? No te veo ni en pedo ahí No, no No fui Pero he ido a varios lugares Y te puedo decir Que conozco casi Todos los boliches del interior Así que ¡Opa! Dos y uno Esta viene con segunda Germán No sé si se hará Si es verdad Que un día estaba Con la chica en el auto Y Dice acá Y ella Y ella te apuraba Y me decía Bueno, ahí me puso el programa Está muerta Si a vos No, le decía que tiene siete vidas No, Dios querido No te compliques que está muerta Dale respiración Electrochoque, ¿no? Se entendió Se entendió Bueno Chino ¿Cómo definirías a los hermanos Acevedo? Y hay opciones A ver qué es lo que más se hace menos Dos locos lindos Dos grandes personas O tienen el manillar de la bici todito roto No, no Dos grandes personas Claro Amigos de programa Sí, obvio Guille, vos que haces programa de terror ¿Qué opinás de este que también es de terror? Lo mejor que tenemos ¿La pausa? No, no Por algo están nominados a los premios Sí Qué grande Los dos para adelante Me va a pedir un saco ¿Un saco? Sí, porque para los cine Le pido un saco ¿Qué? ¿Ya me apretaba un saco? Para los cine ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la última ¿Qué hiciste la noche de la nostalgia? Hay opciones ¿Saliste a bailar? ¿Fuiste al cine? ¿O te quedaste en tu casa mirando un video de cuando eras joven y metías goles? La tercera La tercera La tercera La tercera Va con onda No, está bien la tercera, sí Ahí con mi señora quería salir pero no se podía Está espantoso Había partido No, había partido No fue el tiempo, sino que había partido Bien Y le fue bien nada más Sí, claro Le funcionó en la fórmula Sí Bien Bueno ¿Quién? ¿A qué edad debutaste a la tele? Ay, Dios ¿Cuándo gateaba? ¿Eh? ¿Cuándo gateaba? ¿Cuándo gateaba? No, no, hice comerciales cuando era chico ¿Alanto gateaba? Este Y después en la televisión O sea, lo que es televisión nacional Y dale, ¿viene otra después? ¿Ah, viene otra? Sí, dale 2003 Y después ¿A qué edad debutaste? O sea ¿Cuándo la pusiste, macho? ¿Qué íntimo esto? Antes de cumplir los 15 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Bueno, terminamos Terminamos, la verdad que la pasé muy bien Los cras, los cras Hemos tenido peores Viste que nunca tocamos en el timbre de nadie Estuvieron bravas las preguntas Lo que pasa Nunca tocamos en el timbre de nadie, ¿no? ¡No, por favor! Señores, pasó el ping-pong acá, loco Se me queda mucho Se viene el auto Se viene la casa Y un gran final se viene Un gran final No se mueven de ahí ¿Dos? ¡Dos, dos, 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 sí! Dos promos Ultra Wash Y... Te ves el mundial en tremenda pantalla Un hermoso LED Hyundai 32 pulgadas HD En 12 pagos de 798 pesos 23.55.000 Dos promos Ultra Wash Más este hermoso LED Hyundai HD de regalo Ultra Wash ¡Bienvenido a casa!